¡Gracias por ver el video! En la cuarta edición de los Premios de Marketing y Comunicación en el Sector Asegurador, con el premio a la Mejor Campaña de Relaciones Públicas, el jurado de los premios decidió que transformar grullas de papel en deseos solidarios encajaba perfectamente en esta categoría. Con esta campaña se logró que miles de niños y niñas confeccionaran 49.869 origamis que la Fundación Mutua General de Cataluña transformó en una donación de esa misma cantidad de euros. Esta idea está inspirada en la historia de Sadako Sasaki, una niña japonesa afectada por las radiaciones de la bomba atómica de Hiroshima. Ya muy enferma, le explicaron que haciendo mil grullas de papel podría pedir un deseo. Ella pidió curarse y que no hubiera más guerras. Sadako falleció antes de poder terminar su tarea, pudo hacer 644 grullas y sus amigos continuaron e hicieron las 356 grullas restantes hasta completar las mil en honor a Sadako. Desde entonces, las grullas de origami se convirtieron en un símbolo de paz en todo el mundo. Recogiendo el espíritu de esta historia, la Fundación Mutua General de Cataluña decidió canalizar la iniciativa Un Origami Un Euro a través del programa La Marató de TV3, cuyo objetivo es recaudar fondos para causas solidarias. Más de 130 escuelas y más de 30.000 niños y niñas colaboraron confeccionando un total de 49.869 origamis que la Fundación Mutua General de Cataluña transformó en 49.869 euros. Esta donación ha servido para financiar proyectos de investigación biomédica sobre enfermedades neurodegenerativas. Y las 49.869 grullas de papel que los niños y niñas hicieron han servido para realizar diferentes acciones solidarias y de voluntariado en centros de día, residencias y hospitales de Cataluña. Consistió en regalar los origamis que ellos mismos habían hecho a las personas mayores afectadas por enfermedades neurodegenerativas para desearles salud, bienestar y felicidad, tal como reza la tradición japonesa. Con la campaña Un Origami Un Euro, que este año 2014 se vuelve a poner en marcha, la Fundación Mutua General de Cataluña ha conseguido asociar su imagen de marca con los valores que representan las grullas de papel, solidaridad, esfuerzo y dedicación. Y lo más importante, reafirmar su razón de ser, es decir, el fomento de la salud y la prevención de la enfermedad en beneficio de toda la sociedad. ¿Cómo surgió la idea del proyecto Origami? Pues un compañero del departamento de marketing viajó a Japón y una mujer mayor le explicó una historia muy conmovedora de una niña que murió, que quedó afectada por el estallido de la bomba atómica en el año 45. Y nos cautivó tanto que quisimos adoptar a esta niña virtualmente y explicarlo a la máxima cantidad de niños posibles para que realmente hubiera potencia, sobre todo, pues de desear felicidad, de desear salud, pues para las personas que más quieres. A través de un trozo de papel, porque lo más bonito de este proyecto fue, sobre todo, en el siglo XXI, en la época de la tecnología, en la época de los iPads, de los iPods, que los niños están continuamente impactados por las últimas tecnologías, que intentemos utilizar un trozo de papel justo para que el niño se calme y piense solo en hacer un origami, una grulla de papel, con el objetivo único de que aquella grulla tendrá un sentido posterior. Esto fue lo que más nos impactó y a partir de aquí fue cuando nosotros empezamos a construir todo el proyecto. ¿Qué valoración haría de este proyecto? A ver, la valoración ha sido muy positiva. Allá donde lo explicamos, incluso allá donde lo presentamos, hay momentos que, depende hasta que lo presentamos, se nos rompe la voz de la propia emoción en el momento de explicarlo. Es decir, el feedback que hemos tenido de los directores de las escuelas, el feedback que hemos tenido de los alumnos, todo de una forma viral y directa, nos ha cautivado. Es decir, que hagamos un proyecto que con unos recursos limitados hayamos podido llegar a más de 130 escuelas y a más de 30.000 niños, pues esto ha sido, a ver, la valoración personal es que ha sido de 10, ha sido de matrícula de honor, ha sido y ha honrado justo el primer premio que hemos tenido, porque era la última línea que teníamos que escribir justo, justo, del proyecto del año 2013, cosa que no está escrita en la última línea de este proyecto. La pregunta es, ¿si tiene encaje la campaña, el proyecto Origami en la filosofía de vuestra entidad? Sí, precisamente tiene totalmente encaje con la filosofía de la entidad y por eso recibió el apoyo unánime tanto del Consejo de Administración como del patronato de la fundación de la entidad, porque nuestra entidad es una entidad sin ánimo de lucro, pero además su primer presidente, que lo ha sido hasta hace relativamente pocos años, su gran objetivo era devolver a la sociedad lo que habíamos recibido de ella. Y por ese motivo se constituyó la fundación, y la fundación es el instrumento social que vehicula toda la parte social de la Mutua General de Cataluña. Por tanto, este Origami que lo que hace es intentar entroncar en la sociedad, cuadra perfectamente con nuestra filosofía de tener una sociedad que además de que se dedique a la actividad aseguradora, esté implicada en la sociedad y sea solidaria con ella. Por último, me gustaría saber si quiere hacer alguna mención especial o añadir algún comentario con respecto a este proyecto. En realidad no tengo nada más que añadir, que es agradecer a toda la gente de nuestro departamento de marketing lo que han hecho en esta campaña y lo que están haciendo en toda la labor que desarrollan en el departamento. Muy bien, muchas gracias. ¡Gracias!